Esta película no tenía ningún derecho de ser tan buena como lo terminó siendo. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video. Bienvenidos al canal Punchen70mm en esta oportunidad para dar una opinión express de la nueva película de Apple TV, Tetris, protagonizada por el gran Taron Egerton. El primer punto positivo que voy a destacar de esta película es que la historia es intrigante. Estamos hablando de un grupo de personajes que se pelea los derechos de Tetris en la Unión Soviética. Es una historia que se siente loquísima pero el tratamiento de la misma es aún mejor. Hay tensión, hay comedia, hay sorpresas y todo eso narrado de una forma realmente memorable. Tanto es el caso que esta es la primera película en meses que genuinamente me tuve interesado en personajes secundarios dentro de la historia porque aparte del protagonista hay varios otros personajes que son sumamente carismáticos, simpáticos o con una presencia realmente atemorizante. Todo esto logra que esta carrera contra el tiempo de los personajes se sienta sumamente atractiva porque todos importan, todos te atrapan, todos te interesan y al final del día eso atrae tu atención para saber quién va a ser el ganador de esta loca historia. El segundo punto que quiero destacar de esta película es Taron Egerton. Un actor que siempre me ha encantado, que siempre me ha parecido competente y que en esta película vuelve a demostrar que tiene una presencia magnética. Él resulta ser el pilar fundamental de esta película, su carisma, su simpatía, cómo te contagia la energía de su personaje es realmente destacable. Además no hay que dejar pasar el hecho de que hay unos momentos dramáticos dentro de la historia que están sumamente bien logrados, tanto por Taron Egerton como por todo el resto del elenco. Así que en general Tetris es una muy bien actuada película. Y por último pero no menos importante, el ritmo es maravilloso. Esta es una película que exude estilo desde todo punto de vista. Por un lado tiene una historia sumamente intrigante, por otro lado tiene personajes muy pintorescos y por otro lado tiene una dirección y un montaje sumamente destacables. En todo momento tiene una situación pasando, en todo momento sentimos la presión del tiempo sobre los personajes y en todo momento está esta mezcla entre comedia negra y drama que envuelve todo en una experiencia realmente sobresaliente. Deben recordar igualmente que esta película podría haber salido mal en miles de ocasiones. Podría haber salido mal por su guión, podría haber salido mal por la historia, podría haber salido mal por una dirección incompetente y nada de eso ocurre. Por todo eso y más, yo genuinamente siento que esta película es una de las mayores sorpresas del 2023. Sin embargo, si tuviéramos que entrar en algunos aspectos negativos, yo diría dos en particular. En primer lugar, los tonos de la historia tal vez no cohesionan al 100%. Acabo de mencionar de que es una película que mezcla la comedia negra con el drama y el thriller. Y yo siento que por momentos eso no calza tan bien. De repente estamos viendo algo súper serio y se remata con algún chiste o con algún gag visual que la verdad rompe un poco la atmósfera. Esto no me parece algo grave realmente, pero he leído varios comentarios de gente que critica un poco la película por esta mezcla extraña entre comedia y drama y algunos prefieren por supuesto más el drama que la propia comedia por el contexto histórico en el que se desenvuelve la historia. Entonces, si ustedes son sensibles ante las mezclas de géneros, esta película los puede dejar un poquitito incómodos. Y por último, pero no menos importante, la representación histórica puede sentirse bastante ficcionalizada. En mi caso, esto no es un problema porque a mí no me interesa tanto la historia y yo no tengo ningún problema con alguna representación un poquitito más libre de algunos acontecimientos. Pero si tú eres una persona que disfruta de la historia y que por sobre todas las cosas sabe bastante de la Unión Soviética, esta película te puede dejar un poco confundido. Sobre todo si mezclamos la comedia negra que acabo de mencionar con esta representación histórica, porque por eso muchos pueden sentirse afuera de la experiencia. Así que en conclusión, aunque la historia sea caótica y los tonos no siempre cohesionen de la mejor forma, Tetris me ha fascinado. Taron Egerton comanda la pantalla con mucha personalidad, la dirección exuda estilo y el ritmo no podría ser mejor. Definitivamente una de las sorpresas del año. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de Tetris. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les sorprendió? ¿O creen que es simplemente una película común y corriente? Todo eso en los comentarios. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete!